Peppa ¡Helado! ¡Cállate un rato, mi...! Tito de helados de la señorita liebre Vamos por un helado Cuatro helados, por favor No Chocolate para mí, por favor Plátano para mí ¡Dinosaurio! Creo que George quiere un globo de dinosaurio Seguro que... ¡No! ¿Cuánto cuesta este hermoso globo? Diez dólares Sostenlo bien, no lo sueltes Sostenlo bien esta vez, George En el mundo hay dos tipos de globos Va a subir hasta llegar a la luna ¡Luna! Mejor que entremos antes de que pierdas tu globo Tu globo estará muy seguro aquí No se irá tan lejos porque el techo se lo va Es a través de la ventana del techo que siempre está cerrado Tinturón ¡Waaaah! ¡Waaah! ¡Pero que... George ¡Tu globo Se irá hasta la luna! ¡Ah! ¡Hola! ¿Cómo la pasaron? ¿Bien? ¡Annyería! Poli-Perico al rescate Poliperico rescató el globo de George ¡Globo! ¡Globo!